Hola amigos, ¿cómo están? Estamos con el suboficial José Espinosa, estamos en Azogues, vamos a empezar con las fotografías y justo estamos en un container preparado específicamente para hacer una simulación de diseño. José, ¿puedes explicar un poquito de qué se trata? Este es un container, como aquí he tenido, con la idea de hacer un simulador para entrenar los números, el mismo que tiene la adecuación de la vivienda, igual hay graderín, hay baño, hay alumnos, cuartos y el segundo piso es donde nosotros al interior simulamos y ponemos víctimas de los números de trabajo, y si lo simulamos, ponemos víctimas al interior donde se vieron las cámaras que están conectadas a los funcionarios, gracias, en el centro. para hacer rumbo, la vez que esto ya esté envenido, se le ingresa a los bomberos, intentando los órganos, a simular, a sacar a víctimas, utilizando todos sus conocimientos. ¿Y hoy qué van a hacer con esto? Hoy ya vamos a ser funcional para hacer así mismo escenas de rescate, así llamamos rescate con víctimas, para las fotos, para las fotos, sí, rescate con víctimas. ¿Y usted va a ser la víctima? Todavía no hemos coordinado, pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, como le ven, como le ven, estamos aquí, vamos a ver, estamos con algunos compañeros, hija, hija. Ah, el contrario de uno de los compañeros bomberos de acá, los dos. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, aquí estamos en la escuela, en bomberos, en acogues y en el consignor, que dentro de un momento encenderemos para hacer las fotografías, que estamos alucetados. Bueno, vamos a ver, antes de que prendan, cómo se va a ver adentro. Vamos a ver un poco esto, podemos sacar un poquito de imágenes. Ah, una mirada. En el moment en certeza, totalmente llame, específicamente creado para las fotos. Vamos a subir al segundo piso Podemos, podemos quemar no hay otra cosa Viene como tu papá Casi nuevo No hay nada, quemado No voy a dar Esto se puede caer No hay nada en casa Gracias por ver el video estamos haciendo ¡Grav! ¡Escrala! ¡Escrala! ¡Quieres, ahí! ¡Quieres! ¡Atene con esto! ¡Escrala! ¡Vamos! 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 ¡Todo yado! ¡Y ya vuelve! ¡Ya no vuelve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!